Muy buenas motivados, verificar toda la información a través de vuestra propia experiencia personal. Hoy vamos a hablar de enneagrama y liderazgo. El enneagrama, bueno, está entrando con mucha fuerza en las empresas conscientes, en las empresas con valores, para trabajar en liderazgo. Dime qué enneatipo eres y te diré qué tipo de líder puedes llegar a ser. Porque liderar implica liderarse a uno mismo, ser dueño de mis pensamientos, de mis actitudes, de mis conductas, ser consciente de mi lado oscuro, manifestar mi luz, ser un líder inspirador. De hecho, ser líder, uno no es líder porque le nombre el líder, sino porque otros deciden voluntariamente y libremente seguirlo. Y un líder se trasciende, va más allá de su propio ego, va más allá de sus propios miedos y es profundamente auténtico. Entonces, claro, hemos de investigar, pues en el ámbito de las empresas, cuando se trabaja el enneagrama, pues cada uno de estos directivos, cada uno de estos jefes o de líderes, pues bueno, hace consciente su enneagrama, se trabaja interiormente y de pronto sale de sí mismo, sale de su propio yo, sale de su propio ego y puede empezar a empatizar con sus colaboradores. Porque claro, cada colaborador es diferente. Claro, no es lo mismo un enneatipo 6, que requiere un marco seguro, estable, que le den las directrices muy claras, con un enneatipo 8, que necesitará mucha libertad e independencia para que vaya más a la suya. Entonces, un líder consciente es una persona que se ha trabajado interiormente y que además, gracias al enneagrama, sabe cuál es su enneatipo y sabe entender, pues eso, de qué manera sacar lo mejor de sí mismo, co-crear una cultura, pues que esté al servicio del bienestar de las personas con las que se colabora, entendiendo también el enneagrama del resto de colaboradores. Con lo cual, en las empresas que realmente se han dado cuenta de que lo más importante es el capital humano, las personas, que ahí está la verdadera riqueza, en un mundo globalizado donde se está automatizando, digitalizando, robotizando todo, las empresas que potencien el aspecto humano y aquellas que lo hagan además con la profundidad del enneagrama, van a ser muchísimo más competitivas en esta nueva era del conocimiento. Muchas gracias, pues está al otro lado. Dejad vuestros comentarios y preguntas sobre el enneagrama aquí debajo y, por favor, suscribíos de una neutra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!